¿Será que hasta 2P6? No, P2. Mire. 6 y 3P2, ¿verdad? Perdón. Yo misma dije y ahora... O sea que su último nivel está incompleto, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces el carbono puede tener 1, 2, 3, 4 electrones para compartir o para que le roben, ¿verdad? Pero ya hemos venido hablando nosotros que la química orgánica... Estudia las cadenas de carbono. Y cuando nos referimos a una cadena de carbono, de ahora en adelante le vamos a llamar R. R significa que es una larga cadena de carbono, ¿sí? Entonces vemos acá que estudia las cadenas de carbono R con la unión... de hidrógeno, oxígeno, todos los halógenos, el nitrógeno y el azufre. X son halógenos. ¿Quiénes son los halógenos? Los de la columna 7A. Los de la 7A que son bromo, floro, yodo y flúor. Por lo regular vamos a ver estos dos más en química orgánica. Entonces, si yo quiero unir al hidrógeno con... el carbono con hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos podría poner? 4, ¿verdad? ¿Sí? Este es 4. Y por lo tanto, el carbono en su forma tridimensional tiene una geometría molecular de la forma tetraédrica. lo que significa que va a ser algo así. más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que significa acá cuando estas uniones están aquí, por ejemplo, hay un ángulo de distancia. A ver, tal vez alguien se recuerda del ángulo de distancia que había cuando hicimos aquellas figuras de moléculares, ¿se recuerdan ustedes? ¿Cuál es ese ángulo de distancia? De esta forma tetraédrica. 120 grados. 120 grados. 120 grados, muy bien. 120 grados. Ahora, por la posición y la forma de los enlaces que tiene los electrones que tiene el carbono, tiene posibilidades de formar dobles enlaces, ¿verdad? Carbono, carbono. Hidrógeno, hidrógeno. Sí o no. Puede formar dobles enlaces hidrógeno, hidrógeno. ¿Qué opinan ustedes? Ay, perdón. ¿Qué opinan ustedes que pueda formar dobles enlaces hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno? No. No, ¿verdad? No. Porque el hidrógeno no puede tener más de dos electrones. Entonces, resulta que el carbono el carbono puede formar primero un enlace simple con el carbono-carbono y también puede formar enlaces dobles. Carbono-carbono y también puede formar enlaces triples. Ahora aquí. ¿Cuántos entonces veces podríamos compartir con los hidrógenos en la primera figura? ¿Cuántos? Tres. Tres hidrógenos. Muy bien. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Acá. Este es un enlace simple que también se le conoce como enlace sigma en la química orgánica sigma. Este tiene libre rotación aparte que tiene libre rotación tiene forma tetraédrica que más solamente se le conoce como saturado también se le conoce como enlace saturado en la presencia de dobles enlaces carbono carbono ¿Cuántos hidrógenos podrían tener ellos alrededor? Dos. Muy bien. Una, dos. Una, dos. Aquí hay dobles enlaces. Este tiene enlaces dobles y ya no tiene libre rotación su forma se va volviendo más plano se le conoce como insaturado y tiene enlaces sigma y pi sigma y enlace pi significa que la presencia de un enlace que sería este el simple sería el sigma y el segundo enlace sería pi aquí es un enlace sigma miren entonces él tiene enlace sigma y pi o enlace sigma o pi enlace sigma y pi aquí le voy a poner y pi estamos a estos enlaces siempre se le conoce como la familia de los arcanos este enlace doble se llama familia de los alquenos y el tercero es el que tiene tres enlaces en su estructura uno dos tres todo torcido ¿cuántos cirrógenos podría entonces el recibir todavía uno uno muy bien aquí sí es tiene enlace triple no tiene rotación definitivamente su forma es plana se le conoce como insaturado y posee un enlace sigma y dos enlaces pi quiere decir que voy a poner otro color este puede ser el sigma este es un pi y este es otro pi o o o o o o o o familia de alquinos la enlace es simple se le conoce alcano enlaces dobles alquenos enlaces triples alquinos y este si ya es totalmente plano va alineado dudas hasta acá si me hizo lo que es un enlace sigma el enlace sigma es un enlace simple el primer enlace que miras acá gracias podemos agregar ahí también que sufren estos alcanos sufren reacciones reacciones de sustitución pero quien va a ser sustituido los hidrógenos verdad los alquenos y alquinos sufren reacciones de saturación también sufren reacciones de adición porque de saturación y adición porque obviamente tienen la presencia de los dobles de un enlace por lo tanto son más fáciles de romper en el enlace verdad como está insaturado él busca estar saturado verdad por eso reacciones de saturación y reacciones de adición lo mismo con los alquinos los alquinos sufren reacción de saturación y reacción de adición ¿dudas hasta acá? ¿dudas hasta acá? si Giner podría repetir lo que dijo sobre cómo es que sucede la saturación con los enlaces dobles sí la saturación lo que pasa es que acuérdate que ellos quieren llegar a ser como los alcanos ¿verdad? y el alquino que tiene triple quiere ser como un alqueno y el alqueno se quiere ser como un alcano ¿por qué? porque ellos son estables están saturados ¿verdad? tienen sufren reacciones de sustitución y donde hay presencias de dobles y triples de enlaces son más reactivos ¿verdad? quieren saturar o sea la saturación es poner más hidrógeno o quieren adicionar alguno que otro compuesto aquí alguno que otro elemento a su cadena carbonada eso es la saturación gracias bueno perdón la saturación es agregar un compuesto a la cadena carbonada no la saturación es agregar hidrógenos a la cadena carbonada la adición es romper el doble enlace y agregar un halógeno un oxígeno ¿verdad? o romper el triple enlace ¿verdad? la adición también se le puede se le puede considerar agregar otro con otro átomo diferente al hidrógeno más hidrógeno ¿verdad? ahí lo vamos a ir viendo poco a poco en las familias la adición de las familias ¿dudas? ¿mis? ¿sí? y como mencionó que también pueden estar unidos a hidrógeno a oxígeno halógeno hidrógeno y azufre ¿verdad que también se puede en la saturación se puede añadir uno de estos o solo hidrógeno? no la saturación es solamente el hidrógeno lo que tú me estás diciendo ya es una reacción de adición o de sustitución ¿verdad? dependiendo de qué familia estamos hablando ok ¿alguna otra duda? Ingeniero la quería molestar si pudiera regresar a la primera diapositiva si no termine copiando unas cositas ahí disculpe ahí solo este puesto a esta perdón si esa gracias y vean que acá les voy a agregar por qué a ver por qué por qué el carbono puede formar dobles dobles y triples enlaces ese por qué se llama perdón este por qué pertenece a a varias respuestas porque puede hibridar el carbono puede hibridar porque el carbono puede hibridar ahorita ahorita vamos a hablar de la hibridación del carbono ya copiaron terminaron de copiar esto de veras que da mucho sueño levantarse temprano antes nos levantaban mucho más no sé ustedes pero antes se levantaban a las cuatro y media no a las cuatro y media y se están acostando a las nueve lo más depende va sí dependiendo y a qué hora se levanta usted así como hoy a las seis a las seis yo no desayuno pero no sé si ustedes desayunan ¿sabes cómo ganar hasta veinticinco mil puntos o más perdón perdón quiero quitar el sonido perdón después de la primera clase desayuno yo sí yo también o sea yo me levanto me baño o me cambio ropa me lavo la cara los dientes ¿verdad? y preparo mi computadora empiezo a ver si tengo internet porque ya saben ustedes que esto es un relajo de la red ¿verdad? entonces cae mal y ya después ya me conecto ayer también di laboratorio a las seis y media de la mañana a las seis y desayuno después de la primera clase pero no sé a ver cuénteme ¿quién de ustedes desayuna a la primera hora? yo suelo desayunar después de la primera clase sí de verdad que son como las ocho es buena hora para desayunar todavía los que estamos en la escuela en general sí desayunamos muy temprano sí de verdad a las cinco de la mañana creo que desayunamos cinco y media o seis a las cinco a las cinco tanto Dios sí desayunamos muy temprano a las cuatro Gabriela pero ¿por qué a las cuatro? ¿tú estás también en la escuela o en tu casa? no, yo estoy en la escuela es broma las cuatro chicas y se bañan ¿a qué hora se bañan? bueno los de la escuela se bañan temprano a las cinco pero de la tarde ah sí pues va también eso tienen ustedes yo como regañada a los patojos porque no se llegaban bañados a la clase cuando daba laboratorio allá no llegaban bañados poco se bañaban tempranito y decían que sí se bañaban porque para que se para que se despertaban para que despertarse y otros que no que mejor el mediodía porque llegaban sudados de de módulo y otros que mejor después porque mucho el agua muy fría que mejor entraran en calor y que les prefería mejor bañarse de noche para dormir descansar ¿no? yo preferiría bañarme preferiría bañarme a mediodía para que no me diera sueño en las clases si verdad pero yo digo que daba más sueño porque venías cansado y el agua fría te acelera la sangre y todo pero se relaja aún no funcionaba y no me daba sueño no te escuché bien ¿qué dijiste? antes de bajar a la clase me dormía un ratito y ya no me daba más sueño en las clases sí ah sí eso hacen otros llegan rápido se bañan y se dormían un ratito es verdad y a la una se dormían como media hora se iban a almorzar porque almorzaban temprano creo yo también sí como a las once bueno les voy a proyectar un video de por qué el carbono puede formar dobles y triples enlaces video pequeño y vamos a complementar con una lectura del libro de texto que subí ya se mira ahí bueno les voy a comentar gracias la hibridación es mucho más amplia ¿verdad? o sea no solo el carbono comete la hibridación otros compuestos de la tala perrídica hacen hibridación pero lo que pasa es que la hibridación en sí es como una forma de un préstamo de electrones eso apúntenlo porque viene de pregunta de examen la hibridación la hibridación la hibridación es un préstamo de electrones a orbitales p que eran px, py, y, y, pz es un préstamo es un préstamo de electrones a los orbitales p que eran px, py, y, y, pz ¿ya apuntaron? ya, ingeniero puede repetir por favor que la hibridación es el préstamo de electrones del orbital p coma que era py, pz perdón px, py, y, pz coma para formar nuevos orbitales para formar nuevos orbitales sp, sp2, y sp3 coma para formar nuevos orbitales sp sp2 y sp3 a ver, carlos salguero ¿estás ahí? sí, ingeniero léeme lo que les dicte por favor claro la hibridación que es el préstamo de electrones del orbital p que era px, py, y, pz para formar nuevos orbitales sp, sp2 y sp3 ok, perfecto ¿alguna duda está ahí? no, ingeniero ¿a qué se refiere esto? vamos a ver el video sp, sp2 y sp3 ¿verdad? ahí nos quedamos ¿verdad? coma para la formación de enlaces simples dobles y triples coma para la formación de enlaces simples dobles y triples que a su vez son llamados enlaces sigma y pi que a su vez se llaman enlaces sigmas y pi como dijo que a su vez son enlaces sigma y pi ok ahorita vamos a ver el videito como ya se mira ahí ¿verdad? ya está proyectado ¿verdad? sí, ingeniero play muy buenas alumnos aquí Breaking Blood una vez más para hablar de química y esta vez os voy a hablar de los orbitales híbridos en esta clase no voy a entrar en explicaciones concretas como por ejemplo explicar un sp3 un sp2 un sp eso ya lo explicaremos en clases venideras sin embargo en esta clase me voy a centrar en explicaros qué es un orbital híbrido para qué sirve por qué se utiliza y qué pintan antes de nada me gustaría aclarar que la hibridación de orbitales se utiliza para explicar el enlace entre distintos átomos carecería de sentido por ejemplo decir que un átomo independiente individual en estado elemental tiene una hibridación sp una hibridación sp2 carece totalmente de sentido puesto que es una teoría que se usa exclusivamente para explicar enlace entre distintos átomos bueno entonces ahora vamos a explicar por qué se utiliza la teoría de orbitales híbridos y para qué sirve muy bien hay casos en la naturaleza como el del carbono en el que se ha demostrado que se puede enlazar a cuatro átomos diferente y esto la teoría del enlace de valencia no lo explica puesto que si nos fijamos la configuración electrónica del carbono es s2 p2 ¿de acuerdo? tendríamos el s2 totalmente apareado completo y el p2 lo obtendríamos dos electrones desapareados y un orbital p vacío muy bien pues en este caso el carbono se podría enlazar a dos átomos más sin embargo en la naturaleza se ha demostrado que se puede enlazar a cuatro entonces ¿esto cómo se explicaría? ahí es donde entra la formación de los orbitales híbridos los orbitales híbridos no son nada más que una combinación de orbitales atómicos ya existentes la palabra híbrido viene de eso de que es un híbrido es una combinación entre el s y el p por ejemplo entre un s un p y un d y esa combinación forma nuevos orbitales que se conocen como híbridos en los cuales se pueden colocar desapareados los electrones por ejemplo en el caso del carbono que tenemos s2 p2 podríamos combinar un s con un p para formar dos sp podríamos combinar un s con dos p para formar tres sp2 y podríamos combinar un s con tres p para formar cuatro sp3 el número de orbitales totales siempre va a ser el mismo que había cuando se partía si por ejemplo estamos contando un s y tres orbitales p luego de la hibridación vamos a seguir teniendo cuatro orbitales que ya pueden ser cuatro híbridos o tres híbridos y un orbital normal o dos híbridos y dos orbitales normales sin embargo en total seguirán siendo cuatro entonces en las próximas clases ya vamos a ir viendo un poquito más en detalle qué es la hibridación sp3 cuál es la sp2 cuál es la sp qué propiedades tiene cada una cuándo se usa cada una de ellas y bueno profundizaremos un poquito más en el tema hablando ya de ecuaciones de combinaciones y demás así que alumnos yo espero que os haya resultado útil esta clase y ya sabéis nos vemos en la siguiente y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor con grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente bueno chicos en el chat les envié el link de este video muy buenos alumnos aquí habré quemblado una vez más entonces ahorita vamos a ver cómo se forman esos enlaces sp antes de seguir con esto quiero explicarles algo más mejor les voy a explicar algo antes de el internet se ha vuelto loco lo que les acabo de editar verdad es esto miren pues estoy proyectando ahí nosotros veníamos que el carbono tiene 1s2 2s2 2p2 verdad que al final va a ser así verdad este es un orbital completo este es otro orbital completo pero el p sabemos que es px py y pz 1 2 si y este está vacío entonces que sucede lo que sucede es que en la hibridación para unirse carbono 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 doble enlace carbono y y carbono triple enlace carbono existe la hibridación que significa esa hibridación a ver que entendieron ustedes ahorita en el video ahorita estoy comprobando lo que comprendieron en el video y segundo es lo que yo les dicté que es la hibridación entonces que se puede juntar el orbital s con el p para poder llenar todas las los espacios muy bien que puede brincar miren que puede brincar este orbital este electrón del orbital s del 2s miren del 2s porque porque el 2s y no el 1s porque el 1s está completo su nivel pero el nivel 2 no está completo entonces puede brincar un orbital del 1s para que este ya no se llame pz sino que se llama sp entonces queda de la siguiente manera este queda desapareado y estos hay uno más ¿verdad? aquí va a ser sp sp y este va a ser sp ya no se va a llamar pz sino se va a llamar sp y esto explica la hibridación y la formación de enlaces simples dobles y triples ¿por qué? porque este es enlace sp sp2 sp y sp 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 bueno para que quede más claro vamos a ver el video ¿dudas aquí? un poquito ¿verdad? hay un poquito de duda pero ahí te lo vamos a aclarar ¿se ve ahí? sí sí, en general hablar de química y hoy vamos a hablar de la hibridación muy buenas a todos estamos aquí en el equipo una vez más para hablar de química y hoy vamos a hablar de la hibridación como concepto vamos a entender qué es eso de los híbridos de dónde salen cuando nos digan sp3 de qué leyes nos están hablando antes de comenzar recordaros que tanto en la descripción como arriba a la derecha en las tarjetas tenéis acceso a la academia de química online donde podéis encontrar gran variedad de cursos y atención tanto por whatsapp chat foro y clases particulares de cualquier nivel de preguntas de química y bueno ahora vamos a comenzar ya con la clase en sí hibridación ese gran concepto que se atasca a todo el mundo antes de comenzar vamos a tratar de hacer una especie de reset seguro que la gran mayoría de vosotros habréis estudiado que se producen promociones electrónicas que suben los electrones que se combinan los orbitales etcétera vamos a intentar hacer un reset nos ponemos a cero y tiramos para adelante si estáis viendo este vídeo entiendo que el concepto de orbital ya lo tenéis medianamente claro si no pues tenéis en el canal vídeos donde se explican estos conceptos pero bueno refresquemos un poco básicamente un orbital es una función de onda que nos determina la probabilidad de encontrar un electrón en cierta posición del espacio es decir tenemos un átomo y un orbital nos determinaría alrededor del núcleo de ese átomo en qué sitios tengo más probabilidad de encontrar un electrón es decir un orbital no deja de ser una función matemática una función matemática phi que depende de los números cuánticos n l m y s entonces en función de esos números cuánticos pues tendremos orbitales 1s 2s 2p 3s 3p 3d etcétera bueno todo el tema de configuraciones electrónicas cada orbital pues tiene sus números cuánticos y corresponde a una función pues antes de meternos con las hibridaciones vamos a repasar un poco cómo es la forma de los orbitales s y la forma de los orbitales p un orbital s hemos dicho pues que es una esfera y un orbital p es como una especie de 8 o infinito como lo queráis ver pues con dos lóbulos y este orbital p puede tener tres orientaciones distintas si tenemos los tres ejes cardinales pues este sería x y z el orbital px por ejemplo estaría tumbado sobre el eje x en el eje y el pi y en el eje z el pz o sea tendríamos básicamente tres orbitales p cada uno apuntando en una de las tres direcciones y repito cada una de estas cosas es una función matemática entonces ¿de dónde surge el problema de la hibridación? imaginaos que nosotros tenemos un átomo de hidrógeno la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1 por lo tanto el hidrógeno tan solo tiene un orbital s aquí tendríamos un orbital s de uno de los hidrógenos y aquí tendríamos el otro orbital s del otro hidrógeno ¿qué pasa? que si estos dos orbitales s se acercan y se juntan se formaría un orbital pues como una especie de óvalo donde están juntos los dos hidrógenos enlazados y de esta manera podríamos justificar pues el enlace entre un hidrógeno y otro bueno es que de hecho se trata de eso lo que son los orbitales atómicos deben poder explicar el enlace entre distintos átomos entonces pues bueno de esta manera se explicaría el enlace en el hidrógeno con un orbital enlazante entre los dos orbitales atómicos ahora ¿dónde está el problema y por qué tiene que surgir la hibridación? imaginaos que ahora nosotros tenemos la siguiente molécula pues aquí boro flúor flúor y flúor esta molécula según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia es plana triangular es decir que todos estos ángulos son de 120 grados y si hacemos la configuración electrónica del boro veremos que es 1s2 2s2 2p1 o sea que este átomo tiene tan solo orbitales de tipo S y orbitales de tipo P es decir este átomo tiene tan solo orbitales con forma de esfera y orbitales que apuntan en los ejes x, y y z entonces si esto es así ¿cómo podemos justificar que haya un enlace de 120 grados? no sé si se ve claro ¿no? si nosotros aquí en esta molécula encima de ella pintáramos aquí los ejes claro pues un orbital me quedaría aquí otro orbital me quedaría aquí un orbital me quedaría hacia afuera y el S estaría ahí en medio claro no hay manera de justificar estos dos enlaces con los flúors porque ninguno de los orbitales apunta donde tiene que apuntar y claro los modelos atómicos tienen que poder justificar los enlaces entonces ¿qué es lo que se hace en esta situación? pues cogemos las funciones de onda y hacemos operaciones matemáticas con las distintas funciones de onda para llegar a los distintos orbitales híbridos como las funciones de onda son eso funciones se pueden sumar se pueden multiplicar se pueden restar se pueden combinar y combinando el número adecuado de orbitales S con orbitales P vamos a obtener las distintas geometrías que necesitamos para poder justificar todas nuestras moléculas esto ya lo vamos a ver más detalladamente en los siguientes vídeos pero básicamente combinando un S con 3P podremos justificar las moléculas tetraédricas un S con 2P podremos justificar las planas triangulares y un S con un P podremos justificar las lineales y bueno pues el tema de cómo se colocan los electrones una vez que se ha formado la hibridación ya lo iremos viendo en cada uno de los vídeos que vamos a hacer especial para cada una de estas hibridaciones haremos un vídeo para SP otro para SP2 y otro para SP3 explicando pues un poquito más en profundidad qué es lo que se combina cómo se combina y qué es lo que da lugar la disposición geométrica ángulos un poquito entrar más en detalle en cada una de estas hibridaciones pero lo que sí quería hacer en este vídeo era dejar claro que la hibridación surge de la combinación matemática de distintos orbitales para poder justificar la realidad esto no deja de ser un modelo que nos sirve para poder explicar lo que en realidad sucede nosotros experimentalmente en el laboratorio vemos que esto tiene un ángulo de 120 grados así que nosotros necesitamos explicarlo de alguna manera con nuestra teoría que en este caso los orbitales atómicos no nos sirven para poder justificar una geometría plana triangular pero si los hibridamos en la forma adecuada en este caso de aquí sí podríamos explicar que esta molécula sea plana triangular y una vez que ya hayamos hecho la hibridación entonces colocamos los electrones como deban de ir colocados si nos sale una hibridación donde tenemos tres híbridos y un orbital p que no se ha hibridado y tenemos que colocar tres electrones pues los colocamos donde tengan que ir y ya está y nada pues esto es todo por la clase 2 espero que haya quedado un poco más claro el concepto de hibridación que es lo que significa y nada pues si tenéis cualquier duda ya sabéis podéis encontrarme en cualquier momento en la academia un saludo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor bueno vamos a ver un poquito ahorita yo creo que quiero verificar algo con el libro de texto que les subí vamos a ver libro de texto aquí les voy a decir las páginas vamos a ver las páginas para entender hibridación esto es lo que quiero verificar que creo que cometí un error pero no estoy seguro lo vamos a corregir de una vez si tengo activo el micrófono si ingeniero a ver si está hablando yo sola ya leyeron de la página 5 a la 7 de la de la de la historia de la química ¿verdad? si ingeniero o que está aquí está quiero saber algo es que me voy a recuerdo si SP3 es enlace triple o simple que me voy a ver Gracias. 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 ¿Qué vale el error? Ya vi. ¿Dónde está mi error? Ahí te voy a explicar dónde está mi error. Hay quien lo detecta A ver si acá no se lo presenta A ver aquí está SP3, SP2 y SP El SP3 tiene un ángulo De 109 grados en su forma tetraédrica 109 grados Aquí tiene 120 Y aquí es 180 Ok La hibridación SP3 tiene enlaces simples La hibridación SP2 tiene enlaces dobles Y la hibridación SP tiene enlaces triples Aquí hay unos ejemplos La hibridación SP3, SP2 y SP Con relación a los alcanos Son SP3, alquenos SP2 y alquinos SP Y aquí hay otros ejemplos que podemos ver Nosotros que también es la hibridación Una mina tiene hibridación SP3 El alcoholéter Y el carbañón Un carbañón es saqueo donde El carbono puede tener carga positiva y negativa ¿Se recuerdan que el carbono en la tabla Se dedica a estar en la columna 4A ¿Cuál es su número de valencia? ¿Cuáles son? Más o menos 2 y 4, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí ¿Por qué? Porque puede actuar como un carbañón En forma negativa O como un carbocatión En forma positiva Por eso es que están ahí los ejemplos Entonces ¿Cuál fue mi error aquí? ¿Colocar el SP En el enlace Y el SP3? Aquí es SP3, ¿va? Este está correcto Pero el otro está incorrecto Aquí es SP, ¿va? Ahí no se puede borrar Aquí es SP3, ¿verdad? Entonces esto explica Porque el carbono puede tener Por eso es SP3 En más carbono, ¿verdad? Y también por decirles así Este Puede Y no solo el carbono hibrida Hay otros compuestos Que pueden formar hibridaciones Como por ejemplo El nitrógeno El nitrógeno también puede hibridar ¿Verdad? Hay excepciones de la tabla periódica Que pueden hacer hibridaciones Hibridaciones Entonces Corregido esto Porque tenía la duda ¿Qué razón? Ah, nos quedan 15 minutos Bueno ¿Alguna duda con esto? Igual yo esto lo voy a subir A la plataforma ¿Sí? Sí, ingeniero ¿Alguna duda? No, ingeniero Muy bien No sé si dejé de presentar No, no dejé de presentar No quiero dejar de presentar Quiero ver Según el programa de química Y abarcamos Toda la unidad Ah, no Bueno Todo el aspecto De la historia estructural Funcional Revolución De la historia de carbono Fórmula de línea La que Perfecto Entonces Ahora vamos a ver Por ejemplo Que Los hidrocarburos ¿Verdad? Los hidrocarburos En este caso Los alcanos Que tienen fórmulas CX HX HY ¿Verdad? También los alquenos Y los alquinos Tienen fórmulas Así CX HY El CX Y HY Esta Y va a depender De estos dobles O triples enlaces ¿Verdad? ¿Por qué? Porque En primer caso Por ejemplo El alcano Correspondiente Al alqueno Por ejemplo El alcano Más pequeño Que conocemos Es el de un carbono ¿Verdad? Es el famoso A ver ¿Cómo se llama este? Metano Metano Pero ¿Será que el metano Puede existir En alquenos O alquinos? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que el alqueno Más pequeño Y el alqueno Más pequeño Será el de un De un solo carbono? ¿Con qué formamos Un alqueno? Acuérdense que el alqueno Es doble enlace ¿Con qué formaríamos Un alqueno? ¿Con dos carbonos? Con dos carbonos Con dos carbonos ¿Verdad? Entonces el alqueno Más pequeño Solamente puede ser El de dos carbonos Con dos hidrógenos Y vean esto Serían dos carbonos ¿Con cuántos hidrógenos? Cuatro Este es el alqueno Este es el alqueno ¿Y el alqueno más pequeño ¿Cuál sería? El de dos carbonos También ¿Verdad? Un, dos, tres Hidrógeno, hidrógeno Y miren C2H2 Pero ¿Cuál sería El alcano Correspondiente Al más pequeño De los alquenos Y los alquinos? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería El alcano Correspondiente Al el alqueno Y el alquino? No, no hay Porque los alquinos Y alquenos Buscan ser alcano Vaya ¿Cuál es el alcano Correspondiente? El alqueno Quiere ser un alcano Y el alquino También quiere ser Un alcano ¿Cuál sería El alcano Correspondiente Al alqueno Y al alquino? Este no puede ser El metano No puede ser Porque solamente Tiene un carbono ¿Cuál sería El alcano Correspondiente Al alqueno Y al alquino? C2H6 Muy bien Así es Este sería Este El carbono Carbono 1, 2, 3 1, 2, 3 Sería C2H6 Y este Es el alcano Correspondiente A estos dos Este lo Este no puede ser Correspondiente A este Sino que este Es el más pequeño De los hidrocarburos Ingeniera ¿Qué fue lo que dijo De la Y Que iba a estar En función De qué Ahí en los Alquenos Y alquinos Ajá La Y Que es el hidrógeno Va a estar En función De los alquenos Y alquinos Porque son Los hidrógenos Que no están Porque hay Dobles O triples Enlaces Gracias ¿Ya terminaron De copiar esto? Aún no me viene ¿Ya terminaron De copiar esto? Gracias. ¿Por qué es que este alcano que nos enseñó usted es el correspondiente para el alqueno y el alquilo? Sí. Es que veíamos que el más pequeño de los alca... la molécula más pequeña es la de un solo carbono, ¿cierto? Sí. CH4, que es el famoso metano. Es un alcano, ¿verdad? Pero entendemos por qué no puede ser un alqueno con un solo carbono. ¿Eso sí lo entendimos? O un alquino con un solo carbono. ¿Entendimos eso? Sí. Ok. Entonces significa que el alqueno más pequeño es el de dos carbonos y el alqueno más pequeño es el de dos carbonos. Pero solo uno tiene doble enlace y el otro tiene triple. Ahora, ¿quién sería el alcano correspondiente a dos carbonos en los alcanos? Porque el alqueno sería C2H4 y el alquino sería C2H2. ¿Cuál sería el alcano de enlace simple que tenga dos carbonos como el alqueno y el alquino? Sería el alqueno correspondiente al alqueno de dos carbonos y al alquino de dos carbonos. ¿Ahora sí me voy a entender? Limea, ¿pero por qué decimos que es correspondiente? Porque acuérdense que el alquino quiere ser alqueno y el alqueno quiere ser alcano. ¿Por qué este es saturado y estos son insaturados? ¿Por qué el alcano correspondiente? Porque el alqueno tiene dos carbonos y el alquino tiene dos. Por lo tanto, el alcano que se parezca a ellos, pero que no tiene la misma cantidad de hidrógenos, ¿cuál va a ser? El de dos carbonos, pero obviamente va a tener más hidrógenos, ¿verdad? Por eso es al alcano correspondiente. ¿Quiere decir que buscamos como tal un punto en donde se parezcan lo más posible los alquinos y alquino a pesar de esos hidrógenos? Sí, exactamente. ¿Por qué lo doy así? Sí, porque en la nomenclatura, cuando entremos a la nomenclatura de cada familia, el nombre va derivado en el alcano correspondiente a dos carbonos, a tres carbonos, a cinco carbonos, a seis carbonos, solo que en vez de ser alcano, si hay doble enlace va a ser alqueno y si hay triple enlace va a ser alquino. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero. Ok. Y a eso quería llegar ahorita. ¿Cuál es la forma general? El de los alcanos, habíamos dicho que era CXHY, pero que la Y iba a depender del enlace. Entonces la forma correspondiente o la forma general de los alcanos va a ser CNH2N más 2. Ahorita vamos a verificar el alqueno. Su forma general es CNH2N. Y el alqueno es CNH2N menos 2. Entonces, por ejemplo, para el carbono 2, ¿cuál sería la forma general? Según esta forma general sería C2H2N. Este va a ser N, ¿verdad? Este va a ser N. Y va a ser 2 por 2, 4 más 2, 6. Acá va a ser 10C2, va a ser C2H4. Y acá 10C2 va a ser C2H, ¿cuánto? C2H4N. ¿2? Muy bien. Ahora dibujémoslo. Algo que deben entender mucho que en la química orgánica vamos a andar dibujando moléculas, y ahí es donde quiero yo entrar. Dibujemos este. Este es carbono, carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos, ¿verdad? Sí, señora. Aquí ya sabemos que es un alqueno que tiene un solo doble enlace, entonces puede ser carbono, doble enlace, carbono. ¿Y cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4. Y el alquino correspondiente va a ser carbono, triple enlace, 1, 2 hidrógenos. ¿Alguna duda? Mis, tengo una duda con, ¿cómo la hice para sacar el, sacar los aquellos, los fórmulas? Aquí, aquí, mira, N es 2. ¿Sí? Ahí sí estamos claros. Entonces aquí dice que es 2N más 2. 2 por 2 más 2 es 6. Aquí N es 2. Aquí dice 2 por 2 es igual a 4. Y aquí dice que es 2N menos 2. 2 por 2 menos 2 es igual a 2. Porque este es N, ¿verdad? ¿No es así? Ok. ¿Cómo dijimos que íbamos a llamar de aquí en adelante a la cadena carbonada? A ver quién se recuerda, fue lo primero que hablé. R. 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 Muy bien. Entonces, ¿ya copiaron acá? Ya en general. Va. Esta forma de presentar a la molécula orgánica, miren, esta forma, es una fórmula desarrollada. ¿Por qué es una forma de desarrollar? Porque estoy mostrando los carbonos y la cantidad de hidrógeno, ¿cierto? Sí. Va. ¿Puedo cambiar de slide? ¿Puedo cambiar? Sí. Entonces, vean lo que vamos a hacer ahorita. ¿Fórmula? Perdón. Vamos a ver ahorita. Quiero que entendamos algo. Entonces, páginas. Forma general. Desarrollada. Condensada. Y líneas. Línea no. Líneas. Ahorita vamos a ver. Lo que vamos a ver ahorita es cómo representar a una molécula orgánica. ¿Sí? Vamos a representar a una molécula orgánica en su forma general, en su forma desarrollada, en su forma condensada y en su forma de línea. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por favor, denme en la forma general alcano de cuatro carbonos. Haciendo todos el ejercicio, por favor. C4-H10. C4-H10. ¿Cuál sería su forma general del alcano? ¿Cuál sería su forma general del alcano? Muy bien. ¿Su forma general para el alcano? C4-H10. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Y para el alquino? C4-H10. Perfecto. Alquino. Ahora denme en la fórmula desarrollada. ¿Cómo tendría que yo hacer la fórmula desarrollada? ¿Cómo creen? Vamos, yo había ideas, patojos. ¿Cómo creen que puedo hacer la forma desarrollada? Digamos, todo el procedimiento, por así decirlo. ¿Es decir, sin sumarlos antes? ¿O solo dejarlos expresados? Ah, debe ser este multiplicado. Dibujados, ¿verdad? Expresados, como dijiste tú. Carbono, 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 carbono. ¿Con cuántos hidrógenos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estos son hidrógenos. Esta es la forma desarrollada. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo es la forma condensada? La forma condensada es decir, este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tres. CH3. Este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Dos. CH2. Este. También dos. CH2. ¿Y este? Tres. CH3. ¿Cómo sería la de líneas? La de líneas es sencilla. Cada línea, cada punto de inicio y final de cada línea representa un carbono. Apúntenlo. ¿Cómo es la forma de líneas? Entonces, cada punto de inicio y final de una línea representa a un carbono. Entonces, significa que es uno, dos, tres, cuatro. Pero, obviamente, no lo voy a hacer lineal, ¿verdad? Porque, si no, no voy a distinguir dónde están los carbonos. Entonces, ¿cómo se representa una molécula en forma de líneas? Así. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, aquí. Uno, dos, tres, cuatro carbonos. ¿Sí? Cada inicio y final representa un carbono. Uno, dos. Significa que aquí tiene tres, cuatro. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. ¿Dónde pregunta? ¿No importa el piso de arriba para abajo hacer las líneas? Bueno, a eso iba ahorita. Gracias, 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 gracias. A eso iba ahorita. Que puede ser así o lo puedo hacer al revés. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. O también lo puedo hacer. Bueno, así nada más va. De estas dos maneras. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. O al revés, ¿verdad? Bueno, al revés es este. ¿De esta manera me decías? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora, fíjense que esta de acá todavía se puede hacer más condensada. ¿Cómo? CH3. Paréntesis. ¿Cuántos grupos CH tenemos? CH2. ¿No? ¿No? No. CH2. Cierro paréntesis, pongo un 2 y pongo al final CH3. Esta también es una forma condensada de representar. Bueno, el alqueno. Vamos con el alqueno. El alqueno tiene una particularidad. Tiene un doble enlace. Veamos. Puede ser uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, el doble enlace puede estar aquí, puede estar aquí. Bueno, acá, si yo lo pongo acá, es igual a esta molécula. Mira, si yo pongo acá este uno, dos, tres, doble enlace, tres. Estas dos son iguales, solo que la posición del doble enlace es distinta. ¿Verdad que sí? Y puede ser carbono, carbono, doble enlace, carbono, carbono. Cuando entremos a la nomenclatura de estos compuestos orgánicos, de donde esté la posición del doble enlace se tiene que nombrar, ¿verdad? Pero para fines de este curso, de este momento de práctica, el doble enlace puede estar en cualquier lugar, ¿verdad? Ahora, pero cuando lo dibujemos o cuando nos lo den, tiene una forma particular de nombrarse. Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que quiero es que ahorita pegamos la forma desarrollada del alqueno, doble enlace, carbono, carbono, carbono. ¿Cuántos hidrógenos podría tener este? Dos. Muy bien, uno, dos. ¿Y este? Uno. ¿Qué? Aquí sí puede haber dos. Y aquí sí puede haber tres. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Mir, por qué se puede ver? ¿Por qué solo hay uno? ¿En el segundo carbono? Porque, mira, acá su forma, por eso, vean, su alcano correspondiente dice que puede tener dos, ¿cierto? ¿Sí? Pero como, recuérdate que para hacer el doble enlace necesita uno de este carbono y uno de este otro carbono, y después uno de este otro carbono y otro de este otro carbono, recuérdate que el carbono que está acá ya tiene enlace acá y enlace acá, solamente puede poner un hidrógeno. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la forma condensada? Vean, aquí sí debemos de poner la presencia del doble enlace. Va a ser CH2, doble enlace, CH. CH2, CH3. En su forma de líneas, dibujemos su forma de líneas. Debo de poner dónde está el doble enlace, acá, en el carbono, entre el carbono uno o dos. También si yo lo dibujo diferente, debo de colocar dónde está el doble enlace. Igual acá, fíjense, que si yo hago acá, acá, por ejemplo, si yo tomo este otra vez, también puedo ponerlo aquí. Y si tomo este otra vez, lo puedo poner acá. Esto que ustedes ven acá, se le llaman isómeros. Ahí vamos a ir viendo cómo, por qué son isómeros más adelante. Ahora, dibujemos el alquino. Si el alquino tiene un doble enlace en el primer carbono y segundo, carbono, triple enlace, carbono, ¿cuántos hidrógenos podría tener todavía libres este? Uno. Uno. Este ninguno, ¿verdad? No puede. ¿Por qué no puede? Porque este carbono prestó tres electrones. Acuérdense que el carbono tiene cuatro electrones, ¿verdad? Prestó tres electrones para formarse con este otro tres, para formar el triple enlace. Entonces, por eso es que ya no puede, porque el cuarto va a hacer enlace con otro carbono. El triple enlace puede estar acá, acá en medio de estos dos o al inicio o al final de esto. ¿Cuál sería su forma de desarrollar? Condensada. De nuevo, debo de mencionar, ¿dónde está el triple enlace? Aquí sería CH, triple enlace, carbono, carbono CH2, carbono CH3. Lo que estoy haciendo es que este carbono corresponde a este, este carbono corresponde a este, pero sí debo de colocar donde está el doble y el triple enlace. Ahora, ¿cómo sería su forma de líneas? Igual, ¿verdad? Uno, dos, tres. Y si lo hago al revés, uno, dos, tres. Ingeniería. Sí. Así como en esta representación, ¿se podría colocar una línea arriba y una abajo? Sí, también. Podría ser esta, en este, en este de tres, puedes hacerlo también así, mira. Lo voy a buscar, lo voy a poner acá, porque ya no me cabe ahí. Uno, dos, tres, cuatro, puedes poner uno y ahí. ¿Así? ¿Así es? Sí, ingeniería. Así es. Así es. Puedes hacerlo también. Y acá, vean. ¿Cuál sería el isómero de este? Y que este triple enlace estuviera de este lado, ¿verdad? Estos dos son iguales, solo que la, solo que está volteada geométricamente, ¿verdad? Entonces, ya vimos que la forma general corresponde a las fórmulas que les había dicho anteriormente. La desarrollada es donde yo debo de colocar los hidrógenos, ¿verdad? Donde desarrollo la cantidad de, de carbonos, los marco, los dibujo, los expreso, como dijo alguien ahí. Coloco sus hidrógenos, ¿verdad? Inge, disculpe, todas esas líneas son correctas. Sí. ¿Por qué? Acuérdate que uno, dos, tres, cuatro. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. El inicio y el final de cada línea representa un carbono. ¿Sí o no? El inicio es un carbono, el final es otro carbono. Otro carbono y otro carbono. Ahora, tengo que mencionar dónde está el triple enlace. Está aquí, ¿verdad? uno y aquí ya menciono el triple enlace, pero aquí esto no es carbono, ¿verdad? Solo me, si te das cuenta, estos enlaces, esta línea es el enlace, la punta son los carbonos, pero acá donde está el doble, el triple enlace, no voy a representar a un carbono, porque solamente está la línea sobre los carbonos. Entonces, representa al triple enlace, igual en el doble enlace, ¿verdad? Entonces, la forma condensada es escribir como CH3, CH2, CH2, CH3, es condensar la cantidad de hidrógenos en los carbonos, ¿verdad? Y la forma de líneas es dibujar como figura geométrica, ¿verdad? Geométrica en forma de líneas, valga la redundancia, la presencia de cada carbono. Y esta va a ser la forma en que vamos a trabajar la mayor parte del curso. Entre estas dos. ¿Alguna duda? Para dejar la clase hasta acá, porque ya son las ocho y cuarto. Ahorita no tienen clase, ¿verdad? No, ingeniero. ¿Alguna duda? No, ingeniero. No, ingeniero. Ok. No, ingeniero. Gracias. Bueno, ahí tenemos la clase entonces. Los veo el miércoles de la otra semana para continuar.